Por lo que a mí me han llegado algunas informaciones, que algunos de los nombres nuevos los han tenido que parar porque las investigaciones previas pues han saltado las alarmas. Quiere decir, no quieren otro Maxing Huerta, no quieren otra sensación como nuestro querido astronauta. Entonces las investigaciones de los nuevos pues han chocado. Pues mira, dos de los pocos válidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que evidentemente Pablo Iresa lo tiene muy fácil porque han cogido a cuatro que ya están golpeados por todas las televisiones. O sea, ya no puede sacar nada más de Garzón. Hemos visto hasta cómo amamanta a su mujer, a su hijo en el AVE. O sea, ya no nos falta nada. Pisando los asientos, guay, guay, guay. Bueno, pero sí, que... Bien, en primera, ¿no? No se la juega a Pablo Iresa, no se la juega. Muy de rojo. Gente de confianza que va a hacer lo poquito que puede con las competencias que tiene. Yo creo que incluso es probable que acierten porque saben que se la juegan. Es decir, su única campaña electoral para Podemos es hacerlo bien y no cagarla. Por lo tanto, hay una gran esperanza. La primera es que hemos visto incluso a Pablo Iresa defender al rey, lo cual es un cambio espectacular sin haber sido todavía nombrado. Solamente con la promesa, lo cual ya anticipa lo que va a pasar. Pues déjale ahí, déjale ahí la promesa. La clave es el Partido Socialista. ¿Cómo va a determinar eso? Incluso los cuatro que habéis señalado, pues hay algunos que pueden moverse, que no está del todo. Claro, puede que Margarita Robles sí, puede que Margarita Robles no. La portavocía, la portavocía va a ser un infierno, un infierno literal. Entonces, claro que se la juega Pedro Sánchez. Por eso digo que esta semana no es solamente de castigo, que puede tener un poquito de castigo, sino de que debe estar comiéndose y rebanándose la asesera. Está haciendo encaje de bolillos para que le salga. No tienen que tener un pasado corrupto, no tienen que tener nada raro. Es que es muy difícil ser ministro ahora mismo. Ya tenía razón.